Continuamos con La Noche Escenario 3. Resilencia El informe señala que la despenalización del consumo de drogas debe ser considerada en la base de cualquier estrategia de salud pública. ¿Cómo se entiende el problema de las drogas? El problema de las drogas es una manifestación de disfunciones sociales y económicas subyacentes que generan violencia y adicción. La respuesta que se intenta dar. Programas para el fortalecimiento de las comunidades y el mejoramiento de la seguridad y la salud públicas creados de abajo hacia arriba por los gobiernos locales, las empresas y las organizaciones no gubernamentales. Retos para la implementación de esta respuesta. Recursos y capacidades insuficientes de muchos gobiernos locales y organizaciones no gubernamentales para abordar estos problemas. Rezagos antes de que esta respuesta logre reducir el crimen relacionado con las drogas. Señor Christopher Wilson, investigador del Instituto México, asumir la adicción a las drogas como una enfermedad, como un problema de salud pública. ¿Usted considera que esta estrategia puede ser aplicada en toda la región? Sí, porque yo estoy completamente de acuerdo que sí, pues es una enfermedad y sí necesita ser tratado así. Necesitamos apoyar a los adictos, a quienes están vulnerables a la adicción y al uso de drogas. Y eso podemos hacer con cualquier marco legal de política de droga que decidimos implementar en la región. Entonces, yo creo que la nueva estrategia de drogas aquí en Estados Unidos hace un paso en esta dirección para que sí vemos este problema desde una perspectiva de salud pública, para que incrementamos el apoyo a las comunidades y a las personas que tienen problemas con drogas. Y yo creo que hay mucha posibilidad de hacer mucho más de esto en toda Latinoamérica, pues con colaboración internacional y con programas domésticas en cada país. Pero sí ofrece muchas posibilidades de avance en ese tema y en los problemas que presenta el consumo, la producción y el tráfico de drogas. Doctor Alberto Naranjo, ¿qué opina de esta alternativa? Tratar al consumidor como un enfermo y no como un delincuente. Yo creo que ese es un objetivo sano. Lo que yo también considero es que, aunque existe evidencia internacional que apoye mirar al consumidor desde el punto de vista de un enfermo con políticas de salud pública, es importante que en nuestros países también hagamos esos experimentos y generemos esa evidencia para mirar efectivamente cómo debe ser diseñada e implementada esa política. Pero indudablemente mirar el enfermo como una persona o el consumidor como una persona racional, igual al productor o al distribuidor de drogas, digamos que no tiene mucho sentido. Y la evidencia internacional demuestra que cuando se asume esta persona como una persona enferma, se generan muchos menos costos adicionales, digamos, o no intencionados con el uso de la política. ¿Pero ya no se está haciendo esto? Sí, indudablemente. Por ejemplo, el tema de la dosis mínima hace parte de un tema de regulatorio en el que se acepta que hay un espacio en el que el consumidor puede estar sin que sea encarcelado, por ejemplo. Pero la política y el Estado con el tema de la salud pública sí debería llegar mucho más allá, sobre todo en nuestros países. Por ejemplo, programas donde ha sido evidente que el apoyo de uso de jeringas para consumidores aerobinómanos disminuye el riesgo de enfermedades como el SIDA. Esa es una evidencia que indudablemente necesitamos apoyar y necesitamos implementar en nuestros países. Es un poco el caso también del uso de metadona para tratar enfermos heroinómanos, que inclusive en varios de nuestros países ya se está dando. Pero entonces lo que es importante es poner sobre la mesa que efectivamente estas políticas, es decir, el consumidor en nuestros países en muchos casos sí se está viendo como un consumidor, como una persona enferma. Pero sí es necesario tener un apoyo mucho más decidido en cuanto a temas de salud pública. Señor Miguel Ángel Bonilla, del gobierno de Honduras, este es un trabajo de las autoridades de salud, pero ¿implica que las autoridades encargadas de controlar el tráfico dejen de aplicar mano dura? Bueno, realmente lo que nosotros creemos es que, y lo hemos dicho reiteradas ocasiones, el presidente de la República lo ha dicho, la cura hay veces que es más cara que la prevención. Creemos mucho en el tema de la prevención, creemos que hay que poner mucho en el tema de la prevención, creando campañas concientizadoras a nivel de toda la región, ya que pues es un problema que en nuestro país, en esta región, el paso de la droga va dejando también esa estela de consumidores en nuestros países. Así que pues sí vemos con buenos ojos el tema de ver las personas consumidoras desde otro punto de vista, darles todo el apoyo que se necesite, pero sí nosotros estamos también enfocándonos en el tema de la prevención, ya que pues los costos en general tenemos que ser también realistas. El tema de toda esta lucha, hay muchas veces quienes están manejando los temas del narcotráfico y esto tienen hasta mucho más dinero a veces que las personas o las instituciones que están luchando en contra. El cuarto escenario refiere al desalentador panorama que continuarían afrontando especialmente los países centroamericanos al ser utilizados por su ubicación geográfica como tránsito de drogas hacia el norte del continente y Europa. Destaca la contradicción que mientras algunos países destinatarios hayan avanzado hacia la legalización, los productores y regiones de tránsito del alcaloide sigan poniendo el mayor número de muertos. Escenario 4. Ruptura. ¿Cómo se entiende el problema de las drogas? El problema es que los países en donde se producen las drogas, especialmente la cocaína, y aquellos por donde se hace el tránsito, están pagando costos insoportables e injustos. La respuesta que se intenta dar. Algunos países abandonan unilateralmente la lucha contra o llegan a aceptar la producción y el tránsito de drogas en su territorio. Retos para la implementación de esta respuesta. La reducción en la ampliación de la ley permite la expansión de los mercados y ganancias de las drogas. La cooptación de estados por parte de organizaciones criminales. Los conflictos por violaciones a los tratados internacionales. Señor Miguel Ángel Bonilla, vocero oficial del gobierno de Honduras. Quiero que usted nos haga la radiografía de lo que pasa en Centroamérica. ¿Por qué terminan países como Honduras, como Guatemala, como México, poniendo la mayor cantidad de muertos en este negocio ilícito de las drogas? Bueno, como lo hemos dicho en el principio de la entrevista, en efecto, eso es una realidad que está viviendo nuestros países. El paso de esta droga ha venido generando problemas sociales muy fuertes, ya que, pues, al pasar por acá van buscando estas organizaciones a personas para que les vayan apoyando en ese transporte. Y va generando un crimen organizado que muchas veces ya se está volviendo un crimen transnacional. Ya no solo es en cada uno de los países. Y esto está generando mucha violencia, ya que cuando, pues, las autoridades han venido arreciando la lucha, lo vimos en México y en esta región, está comenzando a pasar también, empieza a arreciar la lucha en contra de este narcotráfico, de este paso de la droga, empiezan también los criminales a diversificar lo que están haciendo en la región. Y empiezan a haber más secuestros, empiezan a haber más sicariatos, más asesinatos, otro tipo de crímenes que anteriormente no estaba sufriendo nuestra región. Así que es una reacción en cadena que es producida por este paso de la droga por nuestra región, que, pues, prácticamente se convierte en el detonante de un problema social. Y usted hablaba de los costos, lo que tiene que destinar un gobierno, justamente no solo para atender el problema social, sino también el problema criminal. Sí, en efecto, los costos van subiendo, ya que, pues, hay que ir adquiriendo nuevas tecnologías. Así como los buenos, podemos decirlo, van mejorando, también los malos van mejorando en tecnologías. Ahora, pues, usted ha visto las avionetas, las famosas narcavionetas, que pueden volar miles de, o más de 800 millas, miles de millas, porque las, ahora las arreglan para que puedan llevar más combustible, ese tipo de cosas. Ahora van lanchas súper rápidas que no las encuentran los radares. Hemos encontrado hasta submarinos hechos por estas personas. Así que ellos también tienen acceso a algunas tecnologías y hay que invertir muchísimos recursos que, al final, nuestros países, que no son los más ricos de la región, podrían estar poniendo en otros temas como educación, en temas como salud, y en temas que son prioritarios para que nuestra región salga adelante. Señor Christopher Wilson, en Washington, son grupos armados, muy bien organizados, muy poderosos, incluso que terminan adueñándose de territorios en Centroamérica y estableciendo nuevas rutas para poder transportar la droga desde algunos países productores en el sur del continente hasta el norte y hacia Europa. Finalmente, y aunque se empezaran a aplicar estrategias, ¿sigue siendo Centroamérica el que va a pagar todos los costos? Espero que no. Pues espero que podamos implementar políticas como región para cambiar esto. Pero regreso al punto de que no es simplemente un problema de drogas, sino de instituciones débiles. Y si solamente enfocamos en esta parte de la política de droga de un solo país o de varios países, no vamos a poder resolver este problema. Y pues en este caso, seguirá sintiendo el efecto más fuerte en Centroamérica por mientras. Pero hemos visto en un proceso de décadas que en un momento pasa la violencia a unos países, luego pasa a otros países basados en la geografía, en las rutas de tráfico de drogas, pero también de la calidad de las instituciones, del estado de derecho que existe o no existe en un país. Pues felicito a los autores de este reporte de enfocar en la importancia de coordinación entre los países, porque si un país cambia completamente su política, esto podría causar problemas no simplemente técnicos, pero políticos grandes entre los países de la región. Imagina, por ejemplo, si legalizamos la droga en un país y llega a la frontera con otro país de la región donde no está legalizado, ¿cómo van a trabajar juntos los oficiales, las policías de esos países, si no tienen una política coordinada? Esto realmente sí es algo que debemos evitar. Profesor Alberto Naranjo, el panorama según este informe es desalentador para Centroamérica, pero es justamente de Centroamérica, en este caso de Guatemala, donde nace la propuesta con la legalización por parte del presidente Otto Pérez Molina. ¿La estrategia tiene que ser diferente para cada región? ¿Norteamérica, Centroamérica, Suramérica? Indudablemente, yo creo que el tema de mirar los segmentos de los mercados y mirar el contexto de cada uno de los países, algunos que son más importantes en el tema de producción, otros que son más importantes en el tema de distribución, eso es algo que hay que rescatar del informe, y es mirar cada uno de los países cuál es su realidad y cuáles deberían ser las mejores políticas para enfrentar esto. Obviamente el tema de violencia es un tema muy importante y ha sido un tema muy importante en muchos de nuestros países y hay que rescatar un poco el diálogo que tenemos con el vocero de Honduras sobre el tema de la estrategia, del juego estratégico entre lo que hacen los gobiernos y cómo reaccionan los participantes de los mercados. Yo todavía considero que hace falta mucha más innovación en el tema de política antidrogas al asumir que esta estrategia o este juego estratégico existe y que por lo tanto, si uno asume que esto está existiendo, uno podría generar mejores tipos de políticas para atacar el problema, no solo el problema de drogas, sino también el problema de violencia. No se puede ver el problema de violencia, obviamente independiente del problema de drogas, y hay que tratarlo desde el punto de vista tanto académico como político de esa forma y mirar cómo estas estrategias que se presentan al reaccionar frente a la política del Estado, cómo uno puede generar mejores políticas para generar menores daños con esa política. Eso es un espacio que mientras estamos haciendo este debate, yo creo que es importante dar. Los invitamos a que sigan opinando a nuestras cuentas de Twitter. La pregunta, a propósito del informe entregado por la OEA sobre la eficacia del modelo actual en la lucha contra las drogas, ¿defiende usted la legalización o cree que debe continuar siendo penalizada? Vamos a leer lo que dicen los tuiteros. Arroba patipulidob dice, hay que legalizar, es un debate que se tiene que dar tarde o temprano. También nos escribe Maui Lanay y dice, la penalización, pero sin rodeos ni acuerdos debajo de la mesa. Nosotros vamos a una nueva pausa. Ya regresamos para el bloque final del programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.